Hemos hecho un reconto en lo que respecta a los escáneres de temperatura que están ubicados en los centros comerciales. A la fecha se han escaneado más de 30.000 personas, lo cual es una cifra no menor, que es una cifra muy importante, porque nos está acercando a una de las armas más que tenemos en la detección de lo que es esta enfermedad que es el coronavirus. Sobre todo la gente a veces que asiste a estos centros comerciales que puede sentirse asintomática, pero está con temperatura, recordemos que hoy la Organización Mundial de la Salud ha bajado, inclusive 5 grados, antes hablábamos de 38 grados, ahora estamos hablando de 37, 5 ya son casos sospechosos. Entonces, dentro de eso, lo que significan estos escáneres es muy importante y la cantidad y el flujo de gente que se han escaneado. Bueno, Correy, ¿en algún punto se ha logrado detectar en algún supermercado alguna persona que por ahí haya estado asintomática, pero que haya tenido una temperatura, bueno, en esos niveles? Se han detectado, sobre todo, cuadros gripales, a los cuales en muchos de esos eran casos sociales, en el cual no tenían otra persona que pudiese asistir a un supermercado en este caso para poder comprar sus cosas básicas. Entonces, bueno, fue muy linda la articulación con la Secretaría de Desarrollo Social también, en donde se les articuló para poder acercarle todas las medidas necesarias y que cumplan una cuarentena. Asimismo, también se lo informaba todo esto a través del 107, el área de epidemiología de la provincia. Bueno, ¿esta decisión, digamos, ha sido acertada, el hecho de colocar los escáneres adquiridos por la municipalidad? Absolutamente, absolutamente, porque tengamos en cuenta que la toma de temperatura se tiene que hacer o axilar, o en algunos casos tenemos las pistolas láser también, de las cuales también disponemos, pero hay un acercamiento mucho mayor a la persona. Por ejemplo, el angular que tiene se puede medir hasta 10 personas a la vez. Y lo bueno es que avisa cuando detecta, uno lo programa, lo setea con una temperatura máxima, entonces cuando supera eso, avisa. Y de esa forma nosotros tenemos a veces mayor el control todavía que se puede llegar a tener ahí.